Si quieres conocer las 5 leyes para obtener riqueza según este libro, el hombre más rico de Babilonia, quédate en el video. Bien familia, bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy José de Dinero Extra RD, bienvenidos a mi canal personal José Blob. Bien familia, ya de hace mucho tiempo que quería hacer este video hablando de este libro, en un libro en 10 minutos, en esta sección de mi canal, pero se me había complicado un poco por muchas cosas que estamos haciendo en el proyecto del canal y en cosas que vienen. Así que vamos a empezar, vamos a hablarte de las 5 leyes para obtener la riqueza o las 5 leyes del oro que está acá, la voy a traducir a mi forma de lo que he entendido. Cada quien tiene una forma de interpretar las cosas, ciertamente es muy recomendable que puedas adquirir el libro, puedes escucharlo en audio, en YouTube si quieres, está totalmente gratis, pero es mucho mejor cuando lo tienes en físico. Yo lo escuché como dos veces antes de comprarlo en físico, pero ciertamente cuando lo tienes en físico que puedes ir separando y marcando, te da más conocimiento. Es como cada vez que tú lees un capítulo, te da como una enseñanza diferente, o sea, es muy chulo cuando puedes tener en físico el libro, además que te da una muy buena sensación cuando tú estás aprendiendo y puedes ir y decir, wow, en tal capítulo dice esto, déjame chequear, y ciertamente es muy bueno tenerlo de referencia. Entonces básicamente vamos a empezar con la primera ley, la primera ley de atraer la riqueza o de obtener oro. Y es muy simple, es apartar un 10% de tus ingresos, un 10% de todo el dinero que llega a tus manos, debes apartarlo y guardarlo, hacerte de cuenta que eso ya no existe, y con el otro 90% tratar de sobrevivir. Ciertamente en el libro hay muchas historias que las personas van contando, en la historia se van presentando personajes que hacen esto, y ciertamente se dan cuenta que en un tiempo no son ni más pobres ni más ricos por sacar un 10%, pero ciertamente cuando ese 10% se hace un hábito en ti ya es algo muy, muy beneficioso a largo plazo. Y a eso vamos a pasar a la segunda forma para obtener riqueza. Y la segunda forma es ese 10% que ya tienes ahorrando, vamos a decir que ya tienes un año entero ahorrando el 10% de todo lo que te entra, entonces ese dinero que vamos a hacer, ese dinero se va a invertir, se va a invertir en algo que te vuelva a traer dinero hacia atrás, que te dé una cierta ganancia, y esa misma ganancia a su vez la vamos a ir también acumulando para reinvertirla y reinvertirla una y otra vez conjuntamente con ese 10%. Esto poco a poco gradualmente verás cómo va incrementando tu dinero poco a poco en el tiempo. Y el tercer punto, muy importante, aquí es algo ya muy serio, es ciertamente buscar el consejo de los sabios. Cuando vamos a hacer algún tipo de negocio, hay que buscar el consejo de los sabios. En esta parte, en el libro, hay un señor que él ahorra durante todo el año, durante todo el año, que es el CAP, ahorra durante todo el año para hacer una inversión. Y la primera inversión que hace es que toma el consejo de un fabricante de ladrillos, que le aconseja que compren unas piedras preciosas en un viaje que él va a hacer hacia otro país, que compren unas piedras preciosas y que cuando vuelvan a la ciudad, él las va a vender. Pero ciertamente, él es un fabricante de ladrillos, él no sabe de joyas, él no sabe de nada de eso que tenga valor. Entonces, a ellos lo que hacen los fenicios, que son las personas que les venden esa supuesta piedra preciosa, son cristales, son pedazos de cristales de colores que ciertamente no tenían ningún valor. Entonces, este señor acaba de perder todos los ahorros de un año en una inversión que no le dio ningún resultado, que fue una estafa. Entonces, ciertamente, luego de esa experiencia, él vuelve nuevamente a ahorrar durante otro año todos sus ingresos de un 10%, pero esta vez no va a buscar consejos donde un fabricante de ladrillos, de joyas, sino que va hacia un joyero. Entonces, el tercer punto es ese. Cuando vayas a invertir, busca consejos de personas que tengan conocimiento en esa área que quieres invertir. Y cuarto punto, también muy importante, es escapar de los estafadores, escapar de estas personas que te viven vendiendo sueños. Cuando se dan cuenta que tú tienes un dinero que quieres invertirlo para sacar la rentabilidad, te van a aparecer muchas personas ofreciéndote ganancias exorbitantes con una inversión mínima. Y muchas veces esto provoca que nosotros nos emocionemos. Y como tenemos un dinero ahorrado, lo invertimos sin ni siquiera darnos cuenta. Y esto pasa mucho, incluso en esto del trading y las criptomonedas y esto, que hay personas que invierten mucho dinero porque tienen la mentalidad de que lo van a recuperar rápido y que van a tener grandes ganancias. Y muchas veces lo que hacen es que en un solo día o incluso en un minuto lo piden todo. Todo el sacrificio de un año o de varios años tú ahorrando muchas veces por no tener conocimiento y llevarte de algunas personas que son estafadoras, que te quieren quitar tu dinero. Perdemos todo ese dinero que tenemos ahorrado. Y quinto y último punto para obtener la riqueza es buscar la sabiduría. Es así de sencillo. Vamos a buscar la sabiduría. Vamos a leer un buen libro. Vamos a buscar videos en YouTube. Vamos a escuchar podcast. Vamos a hacer lo que sea necesario para que nuestra mente se expanda hacia nuevos horizontes. Para nosotros poder tener nuevas ideas de negocio. Donde quizás por falta de conocimiento nosotros no las veíamos. Una vez nosotros empezamos a educarnos. Empezamos a buscar la información. Aprender cosas nuevas. Vamos a ver cómo en el camino vamos a encontrar nuevas oportunidades para generar ingresos. Así que este es el video de hoy. Un libro en 10 minutos. Hablamos del hombre más rico de Babilonia. Muy recomendado. Es un libro muy pequeño. Muy fácil de leer. Yo que no soy para nada muy buen lector. Que no soy muy amante a la lectura. Si ahora me estoy apasionando más por esto de las finanzas personales. Ciertamente lo pude leer en una semana. Leyendo de una hora, media hora al día. Lo pude terminar en una semana. Sé que hay personas que esto se lo acaban en un día ciertamente. Pero vamos a ir. Vamos a ir. Así que en la descripción va a estar el link de este libro. Para que lo puedas comprar en Amazon. Y me gustaría saber unas semanas después que me digas en los comentarios si lo compraste. Y qué te ha parecido. También lo puedes como te dije escuchar en YouTube. Está totalmente gratis. Pero ciertamente tenerlo en tus manos y leer esta historia. Eso no tiene precio. Así que nos vemos en un próximo video. Yo soy José de Dinero Extra RD. Y esto fue Un Libro en 10 Minutos. Bendiciones. Y recuerda que el problema no es el dinero. Es lo que haces con él. Por favor. Y esto fue Un Libro en 10 Minutos. Y está el link. BRESA. El brima. Y está listo. Bueno. Tenemos que estar listo. Aquí está listo. Gracias por ver el video